Y bien mi gente, después de mucho tiempo les traigo un videíto más del abismo 12 En esta primera parte tengo personajes 4 estrellas Doble Dendro para la maestría elemental y doble Electro para la recarga de energía Me gusta jugar mucho a Beido en este equipo Ya que es el único personaje que te da esta mecánica de los contras Llegas a ocasionar un buen daño decente No, 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 no No, 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 no Y aquí tenemos un equipo fuera de lo común Donde puedes apreciar las reacciones elementales de Hyper Blue y Burgeo Con el Razor a full maestría ¡Talet de un gran alcalde! ¡H Dewa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!